Hola amigos doceros, en el marco del lanzamiento de la nueva serie Nvidia basada en Pascal, les traemos una video comparación entre la GTX 1080 y la GTX 980 Ti, corriendo algunos juegos de nuestra batería habitual de pruebas, partiendo por GTA V, que como bien sabemos tiene una gran exigencia gráfica, como si todo esto fuera poco, lo estamos ejecutando a una resolución 4K, o sea, 3840 x 2160 pixeles. La plataforma de pruebas es igual para ambas tarjetas gráficas, y está basada en un procesador Intel Core i7-5960X a 4 GHz, 16 GB de memoria RAM de la mano de HyperX y una placa madre MSI X99A Gaming 7. 2G de memoria RAM de streaming de Camino 8. En la esquina superior izquierda podemos ver la tasa de cuadros por segundo o FPS entregados por la GTX 1080. Asimismo, a la derecha, vemos la tasa de FPS entregados por la GTX 980 Ti. A mayor tasa de cuadros por segundo, más fluidez y una mejor experiencia de juego tendremos. Vemos que desde el principio, GTX 1080 ha tomado ventaja por sobre su competidora. Esta escena es especialmente demandante de recursos, vemos muchos objetos interactuando, autochocando, finalizando todo con una gran explosión. Vemos que la GTX 1080 supera la 980 Ti tanto en los mínimos como en los promedios, siendo alrededor de un 35% más rápida. El segundo juego de esta videocomparación es Tom's Glancy The Division, título que recientemente incluimos a nuestra batería gráfica y que presenta altas exigencias de sistema, por lo que es un excelente aliado a la hora de medir el rendimiento de una tarjeta gráfica. Al igual que en el caso de GTA V, lo estamos corriendo en una resolución de 3840 x 2160 y con todas sus opciones gráficas a tope. Nuevamente encontramos en las esquinas las tasas de FPS de nuestras dos contendientes. A la izquierda vemos a la GTX 1080 y a la derecha la GTX 980 Ti. La mayoría de las aplicaciones requieren al menos 30 FPS o cuadros por segundo para poder verlas de manera fluida. Si contamos con una cantidad menor de FPS, experimentaremos una drástica pérdida de fluidez. Es por eso que cuando se hacen pruebas de tarjetas gráficas, los resultados se miden en FPS, así podemos ver qué tarjeta nos entrega una mayor fluidez y como consecuencia una mejor experiencia de juego. Vemos que la 1080 prácticamente duplica los FPS mínimos de la 980 Ti y es en promedio un 50% más rápida. No podíamos hacer una video comparación de tarjetas gráficas sin incluir a nuestro viejo amigo Metro Last Life, título que lleva bastante tiempo con nosotros y que gracias a su pesado motor gráfico se ha vuelto un referente a la hora de daros un veredicto sobre el rendimiento de una tarjeta gráfica. Al igual que en los casos anteriores, se está ejecutando el juego en una resolución 4K con todas las opciones gráficas a tope. Aquí podemos ver cómo la tesselación y los filtros nos dan unos asombrosos efectos gráficos. Les recordamos que en la esquina superior izquierda están los FPS de la GTX 1080 y en la esquina derecha vemos la tasa de cuadros por segundo entregados por la GTX 980 Ti. Vemos que ambas tarjetas presentan algunos problemas al intentar mantener los 30 FPS. Sin embargo, y como se ha hecho constante a lo largo de todo el video, es la GTX 1080 quien presenta el mejor rendimiento. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!